La verdad es que desde muy pequeño, porque me he criado en un pueblecito de apenas 200 habitantes, con tres añitos iba con la bici, y nada, tengo dos hermanas mayores y mis padres compraron una moto para ellas, y yo que vivía una moto en casa era más cómodo que la bici, con cuatro años ya iba en moto y con seis años competía ya en una modalidad de trial. Todo empezó sin darme cuenta, como un juego, como cuando eres un niño y quieres salir a jugar, pues sea con el balón o con cualquier otra cosa, pues lo mío era así con las motos. A lo mejor 95% sí, simplemente los calentamientos antes de subirme a la moto, que es en el camión donde yo me cambio, calentar bien, estiramientos, siempre me pongo la bota derecha antes que la izquierda, el mismo guante siempre me pongo el derecho, que luego si menos torpe para pasarme al izquierdo, y al final se ha convertido como una rutina, no creo en las manías, lo que si me pongo el izquierdo antes que el derecho me vaya a ir mejor, pero al final es una habitud. Creo que aprovechar al máximo todo, todas las herramientas que tienes disponibles en ese momento, ampular muy bien los tiempos, saber que la puesta a punto es importantísima, estos son los pequeños detalles que hacen que marques la diferencia. La palabra equipo ya lo dice, yo digo que dentro de lo que es la palabra equipo es como una rueda, yo soy el eje, si el eje no funciona, que es el que va encima de la moto, nada va, pero yo necesito también que todos los radios, en este caso los miembros del equipo, vayamos en la misma dirección y trabajemos juntos. Desde luego que en el A20 Racing esto sucede, todos vamos en la misma dirección y la verdad que es un equipo que la armonía se respira, la motivación, las ganas, las ganas de seguir creciendo, en tres años ha crecido mucho el equipo, a día de hoy se está consolidando como uno de los mejores. Es un poco complejo de aplicar quizás en nuestro mundo, quizás todavía un poco pronto, pero sí es cierto que una empresa como es Remiga seguro que tendría alguna solución ya. Por ejemplo, antiguamente me acuerdo que las motos tenían depósitos enormes, ahora con apenas 20 litros se hacen total de las carreras, en todos los aspectos también se reduce y se es más eficiente. Dentro de un campeonato como es MotoGP es complicado porque al final se monta todo en un circuito que prácticamente las instalaciones están todas hechas y un poco nos cogemos a los medios que tenemos, pero sí, sí estoy convencido que en un corto plazo necesitaremos más infraestructura para poder tener más eficiencia. Con ello tendremos que contar, como no, con Remiga. Siendo piloto español, correr un equipo español, un patrocinador español, la verdad que es que solo queda una palabra que es gracias, ¿no? Gracias por apostar por el deporte y también por llevar juntos el nombre a todos los sitios. Queremos llegar a competir al más alto nivel, cada uno por separado, pero al final el deporte nos une y la vinculación de tener otro año más pues significa que todos estamos contentos y sin duda que para un deportista sin el patrocinio sería imposible. Nosotros hacemos que sea posible gracias a los patrocinadores. Siempre que visitas algo que para mí es nuevo, pues es como que se te abre la mente. Es impresionante que desde aquí mismo estéis controlando edificios en otros sitios o el por qué funciona, el por qué no, que aprendes cosas nuevas. Es una empresa que es muy innovadora y creo que va adelantada como 10 o 15 años a lo que tendríamos en un pensamiento normal. Ser conscientes de que, por ejemplo, no sé, parece una tontería, pero hay gente que se deja la tele puesta, el mundo está cambiando y tenemos que adaptarnos. Tenemos de todos sistemas, placas solares, hay muchas cosas donde podríamos poner un poquito más de nuestra parte y sería todo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!